Félix Torres y la opción que tendría para emigrar al fútbol de Rusia. El zaguero que en este semestre ha tenido un importante aporte goleador tanto con Santos como con su selección nacional en las eliminatorias mundialistas, podría dejar la Liga MX para probar suerte en el fútbol de Rusia. El zaguero de 26 años tendría ya un ofrecimiento del balompié ruso, aunque no se informó el nombre del club que estaría buscando sus servicios. Cae mencionar que el fútbol ruso se encuentra vetado actualmente de competencias europeas, por lo que los equipos de dicha Liga solamente disputan sus competencias locales. Torres, quien fue mundialista con Ecuador en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ha tenido una buena temporada en cuanto a la cosecha de goles, pues ha marcado 4 para Santos en la apertura 2023, y además ha logrado 2 más en las eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026. Si bien Félix es un elemento fijo en la alineación de Santos y en la de la selección, el zaguero no ha tenido el mejor de los años con el equipo guerrero, pues forma parte de la peor defensiva del fútbol mexicano, lo cual le ha traído graves problemas al equipo Santista a lo largo de la temporada. Pues ni Torres ni Toria ni Hugo Rodríguez han podido ser los defensores centrales sólidos del club albiverde. No es la primera vez que Torres suena para reforzar a un club de Europa, pues anteriormente su agente José Chamorro había asegurado que Félix estaba en la mira de clubes de Inglaterra y Portugal, lo cual no terminó por concretarse, a pesar de que no ha podido ser campeón en el fútbol mexicano. Torres ya sabe lo que es disputar una final de la Liga MX, misma que consiguió en el 2021, cuando de la mano de Guillermo Almada cayeron derrotados ante el Cruz Azul. Por lo pronto, Torres continúa peleando por clasificarse a la ronda del play-in con Santos Laguna, en lo que se busca rescatar un año que ha sido de rotundos fracasos para el cuadro de la comarca lagunera. Por otro lado, hoy nos sentimos superados por primera vez. Pablo Repeto, tras caer goleados ante Monterrey 3x0, el estratega del Santos, Pablo Repeto, reconoció que el rival fue mejor, pero además fue contundente al señalar que es la primera vez que superan a su equipo en este torneo. Hoy fue justo, hoy no tengo duda, hoy tenemos que ser sinceros, lo dije, ¿no? No por la pregunta que me están haciendo, pero sí, si miramos un poquito hacia atrás. Yo creo que hoy nos sentimos superados por primera vez, dijo el técnico Charrua, pero después vino la parte en donde habla de que merecían mejores resultados en partidos anteriores. Después empezamos a mirar todos los partidos y quizás hay algún partido puntual que hemos perdido. Nos toca perder con uno menos, con León. También, competimos de visita, creo que el equipo estuvo a la altura de Tigres, estuvo a la altura de América, que son los equipos que están arriba, y así no ha pasado, por diferentes motivos. Bueno, sentimos que sí, que podemos un poco más. Sin embargo, más allá de eso, Repeto dijo que todo lo que diga sonará a excusas, pero bueno, eso también es volver a poner excusas y no ver la realidad. Esta es la realidad que nos toca. Tenemos la posibilidad de poder lograr la clasificación el sábado. Y lo que pasó antes es un tema que, bueno, el análisis lo pueden hacer ustedes. Nosotros, de lo que pasó antes, intentamos mejorar y creo que el equipo ha tenido un crecimiento independiente. Bueno, del partido de hoy, que no hicimos de los mejores partidos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.